En el corregimiento de Huacoche, al norte de Valledupar, Loraine Romero Chinchilla, de aproximadamente 28 años, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Cuenta a sus familiares que Loraine era estudiante del SENA y que últimamente la habían notado triste y decaída. Cabe destacar que este es el segundo caso de autoeliminación que se registra en la capital del Cesar en las últimas 24 horas. Ante esto, hablamos con el coordinador de salud mental del municipio, con el fin de que la ciudadanía conozca los factores de riesgo y las líneas a las que pueda acudir ante este tipo de situaciones. La salud mental es responsabilidad de todos. Sufrimos un impacto importante durante los dos años que llevamos de pandemia y ahora que estamos en el medio social, hemos notado el incremento de algunos indicadores de salud mental. En el caso de las conductas de autolesión, normalmente todas las problemáticas de salud mental tienen una base parecida. Es importante el cuidado de la salud mental, la funcionalidad familiar, las expresiones de afecto, autoestima positiva con los seres queridos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Hay que recuperar la importancia de la salud mental. En el tema de autolesión, los factores de riesgo de la depresión son muy importantes, son etiológicamente los que predominan. Sabemos que hay personas que durante pandemia sufrieron muchos síntomas de ansiedad y depresión. Hoy por hoy estamos viendo las manifestaciones en las conductas de autolesión, por ejemplo, e inclusive el uso de sustancias psicoactivas. El llamado es a todas las familias a identificar oportunamente los indicadores de problemas de riesgo de la depresión, aislamiento, pérdida del apetito, trastornos de sueño, cambio abrupto de la conducta, inclusive el comportamiento violento puede tener una base de la depresión. De hecho, hacer un acto de autolesión es una conducta violenta que está enmarcada dentro de la depresión. Entonces, nosotros como Secretaría de Salud, por supuesto, este es uno de los eventos de mayor cuidado. Hacemos mesas de gestión de la conducta suicida, hacemos los estudios de campo en las familias de las víctimas, las informamos, las orientamos a la ruta de atención para la elaboración de su duelo, y siempre hacemos el énfasis a toda la comunidad, que oportunamente acudamos a la atención en salud. Estas situaciones epidemiológicas suceden porque muchas veces no acudimos oportunamente, no identificamos oportunamente la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa, los episodios psicóticos y a veces, bueno, convivimos con esas situaciones hasta que se manifiestan de manera más expedita, aguda o expresiva. Entonces, el llamado es ese. Durante el año 2021, epidemiológicamente, hemos tenido dos adultos mayores, dos víctimas de suicidio, adultos mayores. Hemos tenido una menor de edad de 12 años, hemos tenido dos femeninas jóvenes y hemos tenido dos masculinos, uno de 24 y uno mayor de 36 años. ¿Qué hacemos? Ante esta situación, epidemiológicamente, nos reporta mucha información que normalmente es la que año a año nosotros podemos valorar para las mesas de gestión de la conducta suicida. La recomendación siempre es, las familias, acudir oportunamente, identificar la sintomatología, no acostumbrarse a la violencia, al uso de sustancias tóxicas, no acostumbrarse al acoso, bullying y esas situaciones que son de riesgo para la salud mental. La práctica de hábitos y estilos de vida saludables, La salud mental se relaciona con el manejo del tiempo libre, con la práctica de la actividad física, con la alimentación adecuada y otros factores como tener rutinas de sueño, tener una buena rutina de contacto social y expresar las emociones y los sentimientos de manera abierta y, por supuesto, ir al psicólogo, hacer la consulta psicológica. Dialoguemos con la familia y de allí determinamos si se requiere o no la activación de la ruta de atención. Nosotros disponemos de centros de escucha donde las personas pueden acudir a manifestar las situaciones problemáticas individuales, familiares y comunitarias que hay desde la salud mental. En el centro de escucha comunitario de la Casa de Justicia, ubicado en el barrio La Nevada, allí la Secretaría Local de Salud tiene un espacio para toda la familia, es de manera gratuita, no se necesita apartar cita de lunes a viernes, todos los días en las horas de la mañana, a partir de las 8 hasta la 1. Ahí estamos atendiendo en el centro de escucha para eliminar el estigma de la ruta de atención en salud mental. El centro de escucha es una estrategia que nos permite iniciar un apoyo, informar, orientar en salud mental. La Secretaría Departamental de Salud desde hace varios años ya tiene la línea 125, que es una línea específica en salud mental 24 horas, que si en el momento, porque están en otra llamada, no le contestan, le devolverán y le orientarán, le informarán. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te voy a ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, vienes cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ves para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi novio. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! Ahí lo hice. ¡Arro!